Elizabeth de Gazaro, que es abogada conocida, de Lázaro Báez, entre otras cosas. Hola Elizabeth, soy Mauro, buen día. Buen día Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Gracias por llamar. No, gracias por atender, es muy temprano. Son las 7 y 13 de la mañana, pero bueno, ahí estamos trabajando. ¿Me pasás el limpio, por favor, hasta donde puedas, el tema de ayer? Mira, ayer él pudo decir todo lo que venimos diciendo del día 1. Bueno, esto no es nuevo para nosotros. En muchas ocasiones nosotros lo plasmamos en el expediente, pero bueno, nunca fue escuchado. Y no solamente lo de la suya, sino lo que manifestó respecto de la doctora Balvin y lo que pasó en el hospital, el HPC del servicio penitenciario. Ayer que suya obviamente desvintió, la doctora Balvin, no sé, porque no la conozco, digamos, pero ¿hay alguna forma de probar esa supuesta operación? Mira, hay un atestivo, la persona que él le entrega el documento, o sea, a ver, la suya permanentemente en varias ocasiones intentó lograr que se arrepintiera. Hay una persona intermediaria que él le entrega ese mal escrito diciendo las pautas y los términos en los cuales si él se arrepentía podía llegar a algún tipo de beneficio, ¿no? O sea, no fue Gazulla el que le entregó eso, sino otra persona. No, 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 otra persona. Gazulla se entrevista con una abogada, con otra abogada que también pertenecía a la defensa y muy llegada a Lázaro. En esa ocasión le tocó a la doctora, como a mí, como yo fui testigo de la reunión en el estudio de la doctora Balín. Entonces, y no solamente con esa persona, en esa reunión también estaba Fadiña. ¿Y qué tenía que haber Fadiña? En ese momento Gazulla se reunía con Fadiña. Pero Gazulla es un periodista, digamos, ¿no se puede haber reunido por motivos periodísticos? Y en esa ocasión no, pero bueno, puede ser, cómo no, en esta ocasión no. ¿Pero qué quiere decir Gazulla se reúne por cuenta de quién ahí? Mira, aparentemente lo que le manifestaba, sí, que había posibilidad de reunirse con el doctor, con el ministro Garabano, para mejorar su situación procesal, siempre y cuando se arrepintiera, ¿no? El papel que le entrega, se lo entrega a otra persona, me decía, ¿y qué decía eso? Mira, el papel decía, hay unos ciertos, era como unos kits en los cuales Lázaro tenía que, a ver, mirá, yo lo tengo acá en el interés con las indesas, ¿no? Ah, lo tenés ahí, mirá vos. Sí, porque yo esto lo denunciamos en la causa de Dolores, en la causa del año 88, que tramite en el juzgado de Dolores. Fui yo personalmente a denunciar y juntamos el original del manuscrito. ¿A quién denunciaste? A Gazulla. Ajá, vos lo denunciaste a Gazulla. Yo no, a ver, el señor Báez, por supuesto. Bueno, está bien, está bien, vos lo denunciaste a Gazulla. ¿Y qué me vas a, y tenés ahí un papel entregado, no por Gazulla siempre, unos tips entregados por alguien que todavía no me dijiste quién es? No. Bueno, ahí, a ver, él le escribe a esta señora, ¿no es cierto?, que cómo tenía que ser la figura, o sea, si bien le decía a Lázaro que no entraría a la figura del arrepentido directamente, sino que era una figura del diputado colaborador, y que ahí podía sacar directamente a los hijos. Y salía unos tips, yo si querés, pues se lo envío a Flor, a uno de sus colaboradores. Pero, igual lo que no entiendo, perdóname, es el objetivo eso, ¿qué quería? ¿Que denunciara a alguien en especial? Sí, bueno, obviamente. ¿A Cristina? Obviamente. La denuncia, claro, a la expresidenta. Sí, sí. ¿Y que dijera qué? ¿Que era testaferro de ella, algo así? Que era testaferro, sí, que era testaferro, exactamente. Cosa que él se negó, digamos, de hacer. Sí, por supuesto, sí. Bueno, igual, está bien, estoy siguiendo con la atención cada cosa que te pregunto, pero no entiendo qué tiene que ver Gazulla, como si fuera yo, suponte, un tipo que un día va y se entrevista, y le dice, mire, vengo de parte del ministro, a la mano, que yo ni lo conozco más que por radio, ¿no?, pero por la duda, claro. Pero voy y le digo, si usted hace esto, va a quedar beneficiado. Y el tipo dice, pero usted no es Gazulla, periodista, o Mauro Viale, periodista, o que sea. No, no entiendo bien cómo se dio esa charla, eso te digo. Mirá, el tema es el siguiente. Aparentemente, el señor Gazulla tenía vínculos en ese momento con el ministro Garabani, podía interceder en acercar a las partes. Esa era la función. Sí, 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 estoy viendo. Pero bueno, ayer... Acercar a las partes para lograr un beneficio para lo que se quería lograr, que era arrepentirlo e imputar a la expresidenta. Está claro, eso es lo que se discutió ayer y hoy. Ahora, vos no me podés decir la persona que le hizo llegar eso a la salvaje quién es. Mirá, yo preferiría que si él lo quiere hacer pública a la persona, si él me autoriza, yo no tengo ningún tipo de problema. Yo esto no lo hablo con él, pero... Ok. Eso, esa manifestación está hecha en el escrito que se presentó en Dolores. Esa persona, obviamente se conoce con Gazulla, interactuaron, porque si Gazulla le dice eso... Sí, tenían bastantes reuniones justamente por este tema. Es una abogada, me dijiste. Sí, 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 es una abogada. Una abogada conocida. No muy conocida, pero en ese momento era una de las personas que llegaba a Lázaro, que le llevaba algunas causas, claro. Y ella y Gazulla cómo interactuaban, no entiendo, se conocían, cómo es. Se reunían, se reunían, se reunían en Puerto Madero. Entonces, bueno, qué raro, llega Gazulla y le dice eso, después el abogado... Esa es una película, ¿no? Uno no sabe estas cosas, pero... Mirá, ha pasado bastantes cosas raras. Por ejemplo, más raro que decirle a un interno que está detenido, que tiene un control oftalmológico, lo llevan al hospital del servicio penitenciario. Cuando él está sentado y está esperando al médico para que lo atiende, viene una señora con dos personas de traje. Esa persona era la doctora Balvin. Eso es más raro que encontrarse con un periodista, me parece. Va la doctora Balvin... Es mucho más compleja. Sí, va la doctora Balvin ahí a la sala de espera, donde está esperando eso, me decís. No, a la sala de espera no. Porque ni siquiera la doctora quedó registrada. Ella entró por la sala de magistrados. ¿A dónde entró? Al servicio penitenciario, al complejo 1. ¿Quién es la doctora Balvin, para la gente? Mira, la doctora Balvin es un estudio... Aparentemente, ella es de inteligencia del ejército y responde a la AFI. Y llegó ahí, ¿y qué le dijo a Lázaro? Que tenía la forma de que él salga de estar encarcelado. Ah. Que si él se arrepentía, obviamente él iba a quedar en libertad. Y había posibilidades que salvara a alguna de sus empresas, todas no, porque había que justificar la manera de detención y todo lo que habían hecho. Sí. Y si no lo hacía, la iba a pasar muy mal. No solamente iba para todas las empresas, sino que iban a detener a sus hijos. ¿Y eso consta en algún lado? ¿Se puede probar? Testigos. Hay testigos. ¿Testigos de la charla también? O sea, ¿quiénes entraron todos ahí? ¿Cómo? No, de la charla no, pero del momento que lo llevan a Lázaro al control, por supuesto. Y vos fijate qué tiempo después, ¿qué hacen? Como no logran quebrarlo, por todos los medios logran que Viola, el doctor Viola, hijo de la doctora Balín, tome la defensa de Leandro. Yo me acuerdo, un hombre joven. Yo le dicen, mira, vos si recusas al doctor Cazanelo, esto va a lograr que tu papá recupere la libertad. Con lo cual, el hijo desesperado en ese momento, vos acordate lo que era tres años atrás. Yo me acuerdo todo eso. Era una presión terrible, la familia estaba desesperada, su madre. Era muchísima la presión. Todo esto se trata de, para pasar a la gente que tiene la cabeza en otra cosa por ahí, se trata de convencer a Lázaro para que sea arrepentido y acuse a Cristina Fernández y a alguien más? No, específicamente era la expresidenta. ¿Y a sus hijos o no? No. A sus hijos de Cristina. ¿A los hijos de Cristina? ¿Por lo menos a Máximo o no? No, no, era... ¿Solo a Cristina? Era establecer, era establecer que toda su fortuna era testaferro de Cristina. Eso era lo que querían que dijera. Exactamente. ¿Y con eso qué hacían? ¿La ponían presa a Cristina? ¿No podían tampoco? Mirá, era un elemento más. Era un elemento más. Lo que pasa es que el contexto y la presión, hace tres años atrás, diciendo que Lázaro va a decir al testaferro, y yo no sé si no la detenían. Y no podían. Eso, tengo mis serias dudas. ¿Y cómo hacían? Tengo mis serias dudas. Han hecho cosas que... Bueno, pero con Pichetto ahí no podían. Así que no, de ninguna manera. Mirá, no sé. Mirá, la verdad que no sé. Entonces, habría que evaluarlo. Bueno, y ahora queda esto así. Queda Lázaro por un lado, que es lo que dijo ayer, la acusación que le hizo a la suya, que eso es un tema menor entre ustedes, entre ellos, a la doctora Balvin y demás. ¿Cómo queda definitivamente el tema ahora? ¿Él sigue en prisión? Mirá, ayer llegó una explicación de la comisión bicameral para que el señor Báez dé las explicaciones pertinentes. Así que, bueno, vamos a esperar que siga en la audiencia para que él pueda esclarecer la situación y ir llevando a las pruebas, ¿no es cierto? Bueno, o sea que lo de ayer fue, digamos, un impacto más periodístico. Gassu ya no va a hacer nada. Según dijo Alay de ayer, no iba a demandar, ni mucho menos. Bueno, a ver, del señor Santoro nadie creía lo que se decía, en innumerables ocasiones se denunció y sin embargo también ha procesado. Bueno, todavía es inocente, ¿no? No, por supuesto, pero bueno, hubo una investigación y se corroboraron varios hechos. No, bueno, si yo no pongo la mano en el fuego por nadie, no estoy diciendo eso. Hasta ahora vamos a ver cómo queda, hasta ahora es lo que dijo Báez, quedó un periodista malherido ahí por una acusación que no sé qué es lo que va a hacer y queda la doctora Balvin, que la verdad que no la conozco, no la conozco para consultar un poco. Queda el doctor Viola es el hijo de Balvin, eso me está diciendo. Eso ahí me acuerdo perfectamente, como se hizo cargo de los chicos, hasta me acuerdo de un episodio violento con una nena de Báez que la acusaron, ¿te hablas de antisemitismo? ¿Te hablas de eso? Sí, sí. Bueno, pues me acuerdo todo eso, así que vamos a ver en qué termina. Báez, ¿cómo está? ¿Está en juicio? Eso es. Estamos en la última etapa del debate de la ruta del dinero K, la causa 30-17, que también está en el TOF 4. Todavía falta declarar algunos testigos como el ASCA, la ampliación del señor Rossi, Pérez Gadín, y después, bueno, vendrán los alegatos de las querellas y el fiscal y nosotros por último, ¿no? Las defensas. ¿Eso para cuándo se espera la sentencia o no? No, mira, para el año que viene. Yo decimos abril, porque la idea del tribunal era que en diciembre alegaran las querellas y el fiscal, pero venimos demorados con las declaraciones de los imputados. Entonces, es mucho material, son muchas las declaraciones, entonces, lamentablemente, nos estamos demorando. Mientras tanto, va y seguirá en prisión, ¿no? Y hasta el momento, sí. Esperemos, no sabemos, porque ahora el 5 de diciembre a él se le cumple los 3 años y 8 meses detenido con prisión preventiva. 3 años y 8 meses, una locura. Sí, claro, prisión preventiva. Esta discusión de ahora que hay de preventiva. Sí. Nosotros presentamos un planteo respecto al cese de la prisión preventiva porque consideramos que es pertinente. El presidente del tribunal tendrá que resolver entre hoy y mañana porque nosotros el escrito lo dejamos la semana pasada. Y bueno, entre estas semanas ya empezaría a correr vigente la aplicación del nuevo código de la ley. Así que vamos a ver qué resuelve el tribunal respecto al cese de la prisión, ¿no? Nosotros vamos a plantear a la idea, a ver, antes que cortes un pedido de nota con el señor Baez, que no sé cómo se hace. ¿Quién lo prueba eso? Bueno, él, ustedes y el servicio penitenciario, ¿algo así? Sí, si ustedes quieren realizar una entrevista con él y él está de acuerdo, ustedes presentan una nota ante el tribunal y el tribunal se autoriza al ingreso de ustedes con una cámara, se oficia al complejo y pueden ingresar perfectamente. ¿Por teléfono también todo eso? No, no, si por teléfono no. Si voy yo o... Prefiero... Prefiero rápidamente una telefónica. ¿Vos cuándo vas a estar vos con él, más o menos? Mira, yo ya en la tarde lo tengo que ver y de todas maneras él se comunica conmigo en el transcurso del día. Cuando me llame le comento de tu deseo de poder hablar con él y coordinamos. Yo voy a piso y voy a la radio, encantada de compartir un rato con ustedes. Si lo hacemos esta tarde en la tele y se puede, no más de 5 o 10 minutos para que diga su verdad periodísticamente como él quiera. Ya sabés, ya nos conocés. Ahí nosotros no estamos al lado de nadie. Escuchar que se aclara este episodio, si lo quiere aclarar. Bueno, ahí coordina Florencia con vos y gracias como siempre, Elisabeth, muy amable. No, a vos, muchas gracias y que tengan lindo día. Gracias, gracias. Hasta luego.